Las Fuerzas Armadas Colombianas siempre se han destacado en la región y eso se logra evolucionando con los años y no solo a nivel de tecnología, en lo que no nos quedamos atrás. El tema importante es la formación profesional, su ética, su civilismo. Acompáñenme a un recorrido a través de la historia de la Fuerza Pública en los últimos 70. Antes de comenzar, definamos para qué existe la Fuerza Pública. El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía. Bueno, pues de la Fuerza Pública depende la defensa de la soberanía, la preservación física de la integridad del territorio nacional. Garantizar la independencia de la República ante fuerzas internas o externas que puedan conspirar contra ella y preservar materialmente el orden constitucional. La ley es muy clara. Las fuerzas militares defienden la soberanía nacional y las fuerzas de policía defienden, organizan y mantienen el orden público interno. Ahora que ya lo tenemos claro, comencemos. 1948 ¿Por qué comenzar en 1948? Porque ese año, un evento muy importante marcó la historia de nuestro país. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán. La crisis que desató la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se encontró con un ejército y una policía que no trabajaban de manera integrada. La policía dependía de las gobernaciones y alcaldías y para el momento del político de turno. En esta época, la policía venía siendo manejada por los alcaldes, por los gobernadores, teniendo una tendencia a convertirse los policías en servidores personales de los mandatarios regionales de la época. Había una policía nacional, pero otras dependían de las gobernaciones. En el 48 hay una sublevación de la policía en Bogotá. Disuelven la policía, la sustituyen por una policía militar. Se ordena que la policía entre a ser parte del Ministerio de la Guerra como Cuarta Fuerza Armada. Dándole una organización de cuerpo, dándole una organización responsable y lo más importante, marginando de la vida política, porque, pues, al pertenecer al Ministerio de la Guerra, se convertía en una institución totalmente apolítica. Desde ese momento, las Fuerzas Armadas tomaron un gran protagonismo. En especial, el ejército, que comenzó a tener también puestos públicos, alcaldías, gobernaciones, ministros de guerra. Fue tal el protagonismo que llegamos a tener el primer dirigente militar, Gustavo Rojas Pirilla. Sube por las circunstancias políticas. Hubo un vacío de poder, todos sabemos. El país se le salió a las manos a los políticos. En un momento dado no mandaban, ni tenía liderazgo ni los liberales, ni los conservadores, ni nadie. Prácticamente, yo no diría que... Pero se podría decir también de que es un servicio también ese gobierno de las Fuerzas Armadas para encauzar al país por los caminos de la democracia. Diez años después, en 1958, con la llegada del Frente Nacional, el discurso de Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria, en Bogotá, volvió a darle un giro a las Fuerzas Armadas en Colombia cuando... Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad interna porque se abre la controversia entre sus días. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricio de la Constitución, sino una necesidad de su función. Pero, ¿qué quiere decir eso? El carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas significa que sus miembros no pueden votar y no pueden tomar partido. Se supone que los militares en todos los países del mundo no son deliberantes. Vivimos apartados de la participación política. Es como el fiel de la balanza, ni para un lado ni para el otro de la política. Somos la garantía de la Constitución. Las Fuerzas Militares no tienen política partidista. Y por ese motivo, por esa garantía que somos, no participamos en la política, no somos deliberantes, no opinamos. Es más, los colombianos, los militares colombianos, no ejercemos el derecho al voto que la mayoría de los militares en el mundo la ejerce. Durante los siguientes 20 años, la insurgencia tuvo un crecimiento desbordado en nuestro país. Y es por eso que el 6 de septiembre de 1978, bajo el gobierno de Julio César Turbay, se decretó el Estatuto de Seguridad. Un decreto bastante polémico en el que se endurecieron las sanciones contra las perturbaciones del orden público. Y la justicia penal militar quedó encargada de conocer los delitos políticos a través de juicios orales. Al interior de las fuerzas fue importante porque determinó una mayor capacidad para ejercer el control, no solo en las áreas de orden público, sino en otros lugares. Y entonces se entendió como un fortalecimiento de la acción en contra del desorden público. Con el siguiente gobierno, la cosa cambió. Y comenzó a buscarse el diálogo con los grupos insurgentes que estaban cada vez más extendidos. Los grupos guerrilleros se apropiaron y se adueñaron del narcotráfico. Si bien es cierto, ese narcotráfico surgió de la mano de unos narcotraficantes que empezaron a manejar ese negocio, lo cierto fue que las guerrillas se apropiaron del narcotráfico. La guerrilla de las FARC fue calificada y catalogada, y lo afirmo con total convicción, fue en su momento el mayor cartel de narcotráfico en Colombia y en el mundo. Ahí la ideología se fue para la basura. No hubo ideología que valiera. Se comprometieron en el negocio del narcotráfico. Y por eso pudieron crecer como un grupo armado. Y por eso se pudieron armar como grupo armado. Y por eso pudieron pagar toda esa estructura terrorista que armaron y que montaron. Si la función de las Fuerzas Armadas es la preservación física de la integridad del territorio nacional. Garantizar la independencia de la República ante fuerzas internas o externas que puedan conspirar contra ella y preservar materialmente el orden constitucional. En los años 80 y 90 la cosa estaba difícil. Los grupos insurgentes, los grupos de autodefensa y el narcotráfico nos llevaron a una de las épocas más violentas de nuestra historia. En el año 1999 llegó el Plan Colombia. Fue un plan entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano. Y fue un plan total y absolutamente contra el narcotráfico. Donde los Estados Unidos pusieron unos medios, unos fondos y el gobierno de Colombia puso unos medios y unos fondos. Se unió eso en lo que se llamó el Plan Colombia. El Plan Colombia permitió el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. No solo a nivel tecnológico, sino táctico. El Plan Colombia lleva a un... A un refuerzo del espíritu ofensivo del Estado, indudablemente. Que sumado al Plan Patriota y a los diferentes planes, a la política del gobierno, llevan o le quiebran primero la voluntad de lucha. Le hacen perder la confianza, sobre todo a los cabecillas de la FARC. Que ya no es posible la toma del poder por las armas. Entonces eso lo lleva a la mesa de negociación. El Plan Colombia fue determinante para que las Fuerzas Armadas crearan las condiciones. Y que hubiera un proceso de paz con el grupo insurgente más grande hasta ese momento. Las FARC. Para las Fuerzas Militares significa la victoria. Porque desde el primer momento se dijo, y realmente era la misión, que la victoria consistiría en obligar a las FARC a negociar. En el momento que negociaron, pues implicó que se materializó la victoria. 70 años de historia nos hicieron falta para llegar a este momento. Que no se nos olvide todo lo que hemos pasado como país. Y lo que estos hombres y mujeres han hecho por mantenernos seguros. Que no se nos olvide la historia. Ese es nuestro agradecimiento.